Cuatro bolas bolsa y tres negras. Una segunda bolsa, tres blancas y cinco negras. Se saca una bola de la primera y sin verla se introduce en la segunda. A continuación se saca una bola de la segunda. Esto es lo de siempre. Tú de la primera puedes sacar blanca o negra. La primera de sacar una blanca es cuatro de siete. Y la de sacar una negra es tres de siete. Y ahora tienes una urna donde tienes tres blancas y cinco negras. Pero la que sacas de aquí la metes aquí. ¿Vale? Entonces si sacas una blanca de aquí y la metes aquí. Aquí habría cuatro blancas y cinco negras. Y si sacas una negra de aquí y la metes aquí. Habría tres blancas y seis negras. Es la segunda urna. ¿Vale? Y ahora ya hago la otra rama. La primera que salga blanca es cuatro de nueve. Negra cuatro de nueve. Blanca tres de nueve. Negra seis de nueve. Eso es lo que no entendía y yo era algo más. Este es típico. La sacas de la una y la metes en la otra. Esto es para pasar atmósfera litro a julio. Una atmósfera litro son 101,3 julio. Ya está. A sacarle a Melanie dos o tres de continuidad. Que bebe se aburre. Gracias. 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 Está tú aquí, mi odiada economista. ¿Qué pasa? ¿Te ves muy pesado? No, no soy pesado. Sí. Solo lo digo cada vez que te veo. Claro, por eso. Porque no te veo todos los días. No, pero cada vez que me voy yo es todos los días. Para mí es todo el día de bien. Pues el otro día a la otra Valeria le canté 15 veces la canción, así que... ¿Perdona? ¿Que a ti no te la he cantado? Dios. Paz de mentira. Problemas, problemas. ¿Tenemos escuchado la canción desde aquello que he cantado? Claro, como tú no has estado este verano. Pero había otra vez, bueno, la otra Valeria, que es más chica. Hay una canción que me gusta mucho que es... Valeria, que es una versión de otra antigua de... Ah, vale. Entonces la teníamos sacadita la pobre. Tor verano, tor verano. ¿Tiene que tener una coincidencia? Su madre tiene más. Bueno, pues. A ti también te canto, como joda mucho. Como habla otra vez, te canto a ti también. Voy a buscar a ti una canción. Meloni, que tengo tres problemas para ti. Facilito, facilito. ¿Voy o no? Sí, por favor. ¿Qué pasa? Sí, mira. Lo de crecimiento y de crecimiento. Se supone que una vez que he hecho la derivada, lo utilizo igual a la de cero. Entonces en este caso, el punto de... Es cero. Es cero. Es cero, pero es que el cero no entra aquí. Cuando x es menor que menos tres. Entonces tú tienes que ver que como x es menor que menos tres, esto es negativo siempre y hasta menos tres siempre decreciente. En este intervalo, como es todo negativo, la derivada es siempre decreciente y en este trozo, que es positivo, es siempre decreciente. ¿Vale? Ya está. Entonces para los extremos, ¿cómo tengo...? Tienes que ver, los extremos pueden ser donde salta el menos tres y el dos. Pero... Es continuo, ¿no? En el x2. Pues ahí sí puede tener un máximo mínimo. Entonces, ¿qué lo tendría que hacer con el dos? Si aquí es decreciente, aquí es creciente, decreciente, creciente es que tiene un mínimo. Tener dos. Y ya poco más puede tener. Este no me gusta. Este me gusta, pero este ya no me ha hecho. Este no me gusta. Este no me gusta, y te mol. Este no me gusta. este es facilito 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 vamos un saludo y 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 chicas esto viene bien ustedes bien no de escándalo